La Escuela de Ajedrez Estuvimos acá con las simultáneas, es una actividad que es muy interesante para que la gente sobre todo se acerque al ajedrez, los chicos, es una forma de promocionar el ajedrez y eso es muy importante para que la gente se acerque y después durante el año muchos de esos chicos terminan viniendo a la Escuela de Ajedrez Yo creo que el ajedrez encaja muy bien con estas actividades al aire libre, ojalá sea una sana costumbre que el ajedrez incorpore una de las tantas actividades deportivas que se ofrecen acá en el Paseo de la Costa La recepción de la gente era fantástica, cada sábado a sábado teníamos que incorporar más y más lugares porque no nos alcanzaba para toda la gente que quería jugar Ojalá sea este verdaderamente el puntapié porque esa es una de las mejores actividades que podemos hacer del ajedrez de cara hacia el público aficionado Tenemos más actividades deportivas, por allá por el fondo están haciendo beach volley y iBasket, hoy a la mañana hubo un encuentro que organizaba la gente de salud donde hubo algunas charlas de prevención y algunas actividades deportivas y bueno esto sigue todos los fines de semana del verano Estamos haciendo una actividad conjunta con Defensa Civil de Vicente López, le estamos prestando el apoyo en las coberturas para casos de accidentes Hay desgraciadamente mucha gente que entra al agua, se han lastimado, hemos atendido cortaduras, hemos tenido que atender casos de caídas en roller y estamos haciendo una campaña muy fuerte de prevención para que la gente no entre al agua, al río porque está totalmente contaminado Nosotros nos acercamos a la costa, se les previene del peligro de contaminación y les solicitamos que por favor salgan del agua El municipio está organizando actividades en varios lugares en el verano, no solo en el paseo de la costa Los campos de deportes tienen además de las colonias la pileta libre a la tarde y además tenemos, bueno se está preparando el regreso de los corzos en carnaval en Munro que ya se está trabajando, próximamente se van a publicar el calendario completo pero es una recuperación del espacio público por parte de los vecinos que salen a disfrutar en comunidad la vida La recomendación a esa gente que viene a pasear, que vienen con rollers o que vienen con skates es que vengan con todas las protecciones necesarias, con cascos, con rodilleras, con coderas Usen todas las medidas de precaución y practiquen bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!